Música Doctora, muy buenos días. ¿Cuál es su expectativa con respecto a este evento del día de hoy? Bueno, que los alumnos tomen conocimiento de las especialidades que se les brinda, como ya he dicho, también las ofertas académicas, las ventajas de ingresar a San Marcos, porque acá no pagan ni un sol, y reciben calidad y excelencia educativa. Calidad en todos los aspectos, calidad humana, se les enseña habilidades blandas, hacer mejores personas, hacer hombres de bien, que es lo que buscamos, y pensando en ellos como un futuro del país también. Tengo entendido de que va a haber un momento de vacantes, porque hay una partida para San Marcos para el ingreso directo, ¿es correcto esto? Claro, hay 754, 58 vacantes, no sabemos todavía qué va a pasar, pero San Marcos está ampliando más vacantes, porque vemos la necesidad de los alumnos de ingresar a la universidad. ¿Y esas vacantes extras van a ser para el examen de marzo o para el de septiembre del 2023? No, 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 es para marzo, es para marzo porque ya están programadas esas vacantes. Ah, perfecto, qué buena noticia entonces. Y dígame, los chicos también tienen muchas inquietudes con respecto al puntaje mínimo, ¿más o menos para cuándo piensan que va a regresar esto al examen de admisión? Mire, nosotros estamos hablando por facultades, hay una diferenciación de puntaje por facultades. Por ejemplo, medicina, medicina tiene un puntaje elevadísimo, un alumno que tiene 15 no ingresa, no ingresa, tiene que tener 16, es por orden de mérito, entonces tienen que rezar a todos los santos para que pasen ese punto, y también estudiar mucho, ¿no? Hay alumnos que postulan por primera, por segunda, por tercera vez, pero yo siempre voy a decir que en la perseverancia se consigue el objetivo, ¿no? Y cuando ellos logran entrar, dicen, al final lo conseguí, porque eso es importante. Exactamente. Entonces, las exigencias se van a dar por nivel de exigencia en cada facultad. Entonces, a mantener el orden de mérito de la facultad. Efectivamente, es el orden de mérito. Perfecto, perfecto, doctora. ¿Y cuánto ha sido, cuál es el número de inscritos para este examen de admisión hasta el momento? No se podría decir exactamente, porque ahorita eso lo tiene el director, pero teníamos que sacar el reporte del banco de cuántos inscritos hay día a día. Entonces, hoy día, por ejemplo, se pueden inscribir muchos alumnos, la última hora es la corrida, y hay una semana para los rezagados, que es la última semana, ¿no? Sí, a fines de meses, los rezagados, ¿no? Me imagino que con eventos como esto, muchos más chicos se van a entusiasmar para inscribirse en el examen de admisión. Este evento es una motivación para ellos, y han visto que se han roto todos los esquemas, porque en cada auditorio se les está dando las charlas de formación profesional. Sí, he visto que esta vez hay cinco auditorios en simultáneo. Exacto, sí, ¿no? Y cada auditorio tiene una especialidad. Sí, he estado viendo, justamente la de vida está en genética y biotecnología, que es mi facultad. Sí, a veces, entonces, eso es importante, que ellos vean qué le ofrece cada facultad, cada escuela, las ventajas y desventajas. Yo creo que más que desventajas, ¿qué ventajas? Y si yo me identifico con esa carrera, eso es lo que estamos... Claro, bueno, al menos yo como sanmarquino estoy contento de todas las ventajas y todas las puertas que ha abierto San Marcos. ¿Podrías ir a los chicos que van a postular ahora? ¿Cuántos chicos hay en intercambios? ¿Intercambios con qué países tenemos? Mira, tenemos con todo lo que es Japón, China, Corea, Inglaterra, o sea, todos los países tenemos intercambios. Incluso esta semana han llegado tres de Corea, que están estudiando acá, de Francia también. Hay alumnos que han venido para estudiar lingüística, otros que han venido para estudiar arqueología, otros que ingeniería. Entonces, todos los días, todas las semanas llegan alumnos de diferentes partes del mundo a San Marcos y salen también nuestros alumnos a diferentes partes del mundo. La internacionalización es una realidad y la pasantía también de los docentes. Bueno, por mi lado también le felicito en este logro de la fibra óptica, ¿no? Que va a permitir la interconexión de todos San Marcos, me imagino también con sus otras sedes en otras ciudades, ¿es correcto? Sí, estamos en esa línea, ¿no? Y como ustedes ven, esto es un equipo de trabajo, estamos con los vicerectores, los decanos, que día a día nos apoyan, nos respaldan, porque sin el equipo no se hace nada. Esto es un trabajo en conjunto, comprometido con todos, docentes, alumnos, trabajadores, y vamos en esa línea de avanzar. Y un mensaje aquí para los chicos que van a postular en este examen de octubre, por favor. En nuestra comunidad, a los que postulan le llamamos tetrápodos. No sé si podría llamarlos así, por favor. Tetrápodos. Tetrápodos. Bueno, yo no sabía que existían los tetrápodos. Bueno, decirles porque ellos pongan todo de sí para que puedan romper esas puertas, ¿no? Atravesar Venezuela, atravesar universitaria y atravesar colonial. Ese es su reto de ellos. Y ser sanmarquinos. Claro, esa es la gloria, ¿no? Ustedes saben que San Marcos es el Perú profundo, es la historia viviente del país. Aquí están todas las sangres. 471 años, por eso se dice San Marcos, es la universidad del Perú profundo, de toda la sangre, de todas las razas, ¿no? Y de puertas abiertas también. Es cierto. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabritas.